Continuemos con nuestra 16ª Jornada Internacional de Soldadores. Segunda exposición, Metabo, Innovación en Seguridad, Confiabilidad y Productividad. Invitamos al expositor, el ingeniero Marco Saldarriaga de Sevilla y a los panelistas, el ingeniero Martín Corigliano de Soldexa y Darío Figueroa de Cenati a constituirse a la mesa de conducción. Buenos días, honorables ponentes, estimado público. Cuando se lanza un producto al mercado, es muy recurrente hacerse una pregunta. Y cumple con todas las características que puedan satisfacer las expectativas del público usuario a nivel profesional. Metabo, Innovación en Seguridad, Confiabilidad y Productividad. Veamos un poco de la reseña histórica de esta empresa. Fue fundada en 1924 en Nürtinger, en el sur de Alemania, donde actualmente reside su sede principal. En 1924 también crearon el primer taladro manual para estructuras metálicas, denominado Metal Bordherher, que es la denominación en alemán. De allí parte el nombre de la marca. Podemos ver también la familia de los fundadores de la marca, que son la familia Schnitzer, Kloss y Rout. Como podemos observar, Metabo tiene desarrollando tecnología por alrededor de 90 años, siendo en el año 1934 cuando lanza el primer taladro eléctrico. Y en 1966 la primera amoladora o esmeril angular eléctrico, teniendo ya importantes destacamentos en temas de ventaja, aún siendo muy incipiente la tecnología. En el año 1985 lanza el primer atornillador a batería en el mercado. Y en el año 2000 lanza la primera amoladora angular con un motor maratón, una nueva tecnología de la cual hablaremos en unos momentos. El desarrollo que hoy sigue en boga y que tiene bastante crecimiento hacia el futuro es el desarrollo de equipos a batería. Y a partir de 2005 comienza un desarrollo en tecnología de batería, acompañado de una eficiencia tan alta como la de los que cumplen las herramientas con cables. Siendo la tecnología de litio la pionera en el 2005, hasta la actualidad. Tenemos los últimos lanzamientos de esta gran marca. En el 2014 lanzamos las amoladoras de cabeza plana para lugares confinados. Sí, puede parecer un modelo bastante simple en su diseño y fabricación. Pero en todos los lugares por donde se ha exhibido, se ha probado esta máquina, resulta ser tan versátil. ¿Por qué? Por el tema de su acabado, por el tema de que llega a lugares donde otras herramientas no llegan ni tienen la misma eficiencia. Donde antes el trabajo se podía hacer con un motor fresador o con un buril. En el 2017 lanzamos la primera amoladora con un cuerpo de 5 pulgadas. Bueno. Al obtener una amoladora después de muchos años con un peso y tamaño de un equipo de 5 pulgadas, se obtuvo un menor peso. Por lo tanto, aumentando así el tema ergonómico para la comodidad del usuario. Mayor seguridad, porque siempre ha sido una premisa para Metabo, al desarrollo de tecnologías, siempre estar a la vanguardia de la seguridad. Sin descuidar la productividad y, sobre todo, generando ahorros inconsumibles. En la industria en la que nos movemos, como es la metal mecánica, se consideran los discos abrasivos. En donde hay costos ocultos e importantes oportunidades para ahorro en nuestros procesos. Metabo se focaliza en la creación de sus productos en dos grandes sectores. Construcción y renovación y metal mecánica e industria. Siendo los pilares de la empresa, los servicios post-venta que ofrece y los accesorios. Que son desarrollados de la mano con el servicio post-venta. Ya que el servicio post-venta, al lanzar un nuevo equipo, le hace un seguimiento para hacerle mejoras, reestructuraciones, cambios y generar accesorios. Y una gama amplia de productos en tema de cables, baterías y hoy por hoy el aire comprimido. El equipo de aire comprimido. A continuación, les mostramos la pirámide en la que se clasifican todas las herramientas manuales, eléctricas. Desde las más básicas, como pueden ser las marcas blancas, hasta soluciones a aplicaciones. El enfoque de Metabo, como empresa, siempre va a ser a la creación de empresas a partir de herramientas básicas o profesionales. Hacia las soluciones a aplicaciones. Siendo el desarrollo de las dos primeras, en su planta al sur de Alemania, como lo vimos hace un momento, al sur en Nürtinger. Y cuenta también con una planta de desarrollo en China. A continuación se muestra la nueva gama de amoladoras compactas. Desde sus modelos más básicos hasta los más evolucionados. En nuestros procesos de soldadura, como lo hemos dicho, como mi compañero en la anterior charla, se espera tener procesos que sean confiables. Y usualmente se tiene, o se pasa desapercibido, la importancia de estas herramientas en nuestros procesos. Que nos permiten hacer un trabajo más seguro, más confiable. Y como podemos ver en esta amplia gama de amoladoras, cada uno de los stickers nos denota una característica especial. Porque si bien es cierto, hemos visto que desde el año 1966 aproximadamente, juntamente con otros fabricantes de otras marcas, se elabora la primera amoladora. Hoy por hoy se sigue utilizando. Pero que año a año, cada uno de nosotros pone enfoque para mejorar, para controlar y para hacer más seguro el trabajo de cada uno de nuestros operadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que acabamos de observar es el diseño y el desarrollo de un nuevo sistema, conocido como motor maratón. Este sistema, porque no es tan solo un motor, nos genera una gran cantidad de ventajas frente a las herramientas que nosotros anteriormente ya hemos fabricado. Nos genera hasta un 50% más de par o torque a la salida del eje de cada una de estas herramientas. Brindándonos un trabajo constante. Mayor duración en trabajos pesados, gracias al aumento del recubrimiento de resina epóxica en todas las partes del motor, tanto en el inducido como en el inductor, o conocido como rotor. También tenemos una variación en el diseño de la rejilla de protección, que esto, como hemos visto en el video, triplica la velocidad del aire y polvo, acelerando la eliminación del mismo, que a la larga siempre va a traer algún tipo de desventaja o defecto en la máquina. Y sobre todo, confiabilidad. La alta calidad de los materiales de fabricación y diseño en alta tecnología nos permite obtener una máquina mucho más confiable. Esta máquina va a disminuir sus tiempos de parada por temas de fallas menores, gracias al diseño y la estructura de los materiales con los que está diseñado y creado. Algo bastante resaltante también es la eficiencia, que en todos los ámbitos, tanto recursos humanos o materiales, se viene midiendo y se viene tratando de maximizar. También este diseño viene acompañado de eso, de eficiencia. La potencia entregada por una herramienta tiene que ser equivalente, o debe acercarse lo más posible a la potencia mecánica entregada, en este caso, para realizar los trabajos. En nuestro caso, nuestra herramienta genera el 60.9% de eficiencia, que para este tipo de motores, que en su mayoría son universales, motores eléctricos universales, es bastante alta. A continuación tenemos el embrague de seguridad mecánico. Este embrague de seguridad mecánico fue implementado en la primera moladora diseñada por Metabo. ¿De qué consta este embrague mecánico? Veámoslo a continuación. El embrague mecánico fue implementado en la primera moladora diseñada por Metabo. 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 ¿De qué consta este embrague mecanico nos permite un mejor control de la máquina, ante el atrapamiento de un disco. Existen muchos embragues o sistemas similares de control electrónico. En este caso, Metabo, por mucho tiempo, hizo el estudio de estos sistemas y llegó a la conclusión de que el sistema más fiable para el tema de la seguridad era el sistema de embrague mecánico, para evitar lo que hemos visto, el kickback, que es cuando el disco queda atrapado. Al quedar el disco atrapado en máquinas de altas revoluciones, lo que va a generar es la liberación de la energía, reduciendo algún tipo de corte o rotura del disco en otros competidores, lo que no se ve con el embrague mecánico. Teniendo un mejor control de la herramienta, rápido, no permite paradas muy prolongadas y nunca en ningún momento descuida el tema de la seguridad del operador. La siguiente característica que tenemos es el autobalancer, que fue probado desde 2008. Esto permite obtener hasta 50% menos de vibraciones a las extremidades superiores del operador. Una más larga vida útil de la máquina, ya que a la larga las vibraciones siempre van a terminar en fallas que acorten o terminen la vida útil de la herramienta. 100% más de duración de los discos de desbaste y 50% más de duración de discos de corte. ¿De qué consta este sistema que va acompañado de este sistema de mango Vibratec? Absorbe el 70% de las vibraciones que se generan en la máquina al momento del trabajo. Veámoslo hacia adelante. Veámoslo en el video. ¡Gracias! 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 Desbalanceados. Y como podemos ver, de manera visual se nota la gran diferencia. Más aún cuando se apoya el disco sobre la pista de trabajo. Esto, como lo hemos dicho antes, genera hasta un 100% de vida útil más en discos de desbaste y 50% más en el tema del disco de corte, siendo un gran ahorro en este caso para el tema de la industria. Esto es muy usual, ¿no? Se ve a diario y con bastante frecuencia en todos nuestros procesos. Son las bridas de ajuste, los discos y todas las herramientas de las que se hacen uso al momento de desmontar los discos abracidos después de haber perdido las tuercas de ajuste. Metao desarrolló un nuevo sistema M-Quick. ¿De qué consta? Aprovechemos los videos y veámoslo. M-Quick. Sin descuidar el tema de seguridad. También tenemos el filtro de protección de polvo, que también es un agente que al final la corta de manera sustancial y significativa la vida de nuestras herramientas. Metao desarrolló los filtros de polvo para cada uno de los polvos abrasivos que puedan generarse en el ambiente, como son la direta de aluminio, discos abrasivos que se usan con fibra textil, pastas de pulir y polvos de construcción. Sin descuidar siempre la practicidad, ¿no? La rápida limpieza debido a su estructura, porque tiene una superficie lisa y sin parte sobresaliente. Y lo más interesante, es adaptable sin herramientas. Asimismo, el famoso diseño FADL, o conocido en nuestro ámbito como interruptor hombre muerto, es uno de los preferidos en la industria por la seguridad, por su gran índice de seguridad. No tiene botones para enclavamiento y evita los arranques involuntarios, sobre todo al momento del cambio de disco. Tenemos también el freno mecánico. Esto es un sistema muy diferente al que vimos al embrague mecánico. Este freno mecánico te permite la parada de las herramientas y el cambio de disco aún con una velocidad muchísimo mayor. Este freno mecánico te permite la parada de las herramientas y el cambio de disco. Esto es casi 6 o 7 segundos. En una jornada de trabajo de 8 horas, ¿cuánto tiempo ahorramos en el cambio de disco? Tenemos la tecnología Vario Taco Consomatic. Esta tecnología, una vez que nosotros hacemos el uso de cualquier tipo de herramientas en nuestro proceso de soldadura, ya sea para desbaste o para cortes, siempre va a disminuir las revoluciones del disco al momento de trabajar sobre la pieza. No es lo mismo trabajar en vacío que sobre la pieza. Este sistema asegura que las revoluciones no caigan y se mantengan constantemente durante todo el trabajo, permitiendo elevar la eficiencia con el tema de los discos y un trabajo mucho más cómodo, sin tantas paradas entrevistas por el usuario. El control de temperatura del bominado. Una luz roja continua informa al momento de sobrepasar el nivel de calentamiento permisible del motor, que hasta hace unos momentos llegaba en su momento más, en su pico de temperatura más alto, hasta los 260 grados centígrados o 500 grados Fahrenheit, que es una temperatura bastante alta, por eso que se usa y se recomienda para trabajos muy pesados, asegurando siempre la durabilidad de la herramienta. Y sobre todo el aprovechamiento total de las reservas de potencia de la máquina, sin riesgo de deteriorar el bominado. El encendido por el exivo. Esto fue diseñado también por Metabo para un arranque suave. Usualmente todas las herramientas que son fobistas o no tienen ningún tipo de protección, al momento de hacer uso de la máquina, generan una corriente muy alta, o sienten que la herramienta como usualmente patea. Esto fue controlado gracias a esta tecnología SoftStar, permitiendo un encendido suave para evitar el golpe de inicio cuando arranca, y sobrecargas en la línea. Sobre todo cuando se trabaja en grupos con generadores. Protección contra el rearranque. Siempre cuidan temas de seguridad hacia el usuario. Usualmente cuando hay una parada o un corte de fluido energético, y una herramienta no tiene esta cualidad, esta ventaja, o este bloqueo, va a generar un encendido, en este caso, fortuito, que puede derivar en un accidente. Metabo también pensando en esto, generó la protección contra el rearranque. Una vez que la herramienta detectó y sensó que no hay fluido eléctrico, obviamente se apaga, pero al momento del retorno de la energía, esta emite un aviso luminoso que te indica que tienes que volver a apagar la herramienta para poder seguir usándola. Bueno, y sin antes descuidar el tema de toda la tecnología provista por el tema de seguridad, ergonomía y confort para todos los trabajadores, tenemos un caso de estudio que se hizo en amoladoras nebulares de 5 pulgadas. Se parametrizó, se midió el consumo de discos y horas netas trabajadas por día, partiendo como parámetro de la amoladora de 1700 watts, que es una de las amoladoras de la más alta gama que presenta más rendimiento performance. En el caso de los discos, se partió de un consumo de dos discos diarios, de 115 milímetros o 4 pulgadas y media, asumiendo que el corte representa el 65% del uso. Se hizo uso de discos Tyrolix. En cuanto al tiempo neto de uso, se consideró a 3 horas diarias a un costo de oro hombre de 4 dólares. Después de tomar todos estos datos, o sequear estos datos, podemos ver que el uso de un buen disco, acompañado de una herramienta con características excepcionales, logra ahorros excepcionales, frente a lo que supuestamente en algún caso podríamos considerar barato. En la parte de abajo veremos las amoladoras de 850 watts, que son las más básicas que se encuentran en la industria, hasta las amoladoras de gran performance, desde 1400 hasta 1700 watts. siendo cada vez que el costo por cada uno de los abrasivos, del uso de abrasivos con amoladoras de menor potencia, más caros. Como podemos ver, el costo de una amoladora al año con discos abrasivos, que sea de una baja gama o de una no gran performance o rendimiento, puede llegar hasta los 8.300 dólares. Mientras que un disco acompañado de una herramienta eficiente, con un gran rendimiento, puede generarse un ahorro hasta el 50% en el año. La elección del tipo de amoladoras de utilizar tiene un mayor impacto en el costo de los consumibles, que hoy por hoy en la industria son costos ocultos. Son costos ocultos que de repente se ven porque se consideran consumibles, pero que si se llegaran a visualizar, se llegaran a controlar, generarían un gran ahorro para nosotros. La elección de la amoladora Metabo de alta performance no solo incide fuertemente en la reducción del uso de consumibles, sino que incrementa de forma notaria los parámetros de seguridad para el usuario, por las prestaciones que antes ya hemos visto. Y finalmente, el uso de amoladoras Metabo reduce el costo de reparaciones e incrementa el ciclo de uso de las herramientas. El costo operativo también está ligado al tipo de abrasivos a utilizar. La optimización total del proceso requiere la correcta selección del disco y de la amoladora. Además de todas las prestaciones, además de todas las características y todas las bondades que nos puede otorgar esta marca en cuanto a herramientas manuales, también tenemos un reconocimiento de la marca. Metabo recibe el reconocimiento Superbrank por su excelente gestión de marca, que es elegida por un jurado totalmente independiente y la eligió dentro de las 51 marcas más fuertes de Alemania. Y desde hace más de 20 años la distingue como la mayor organización de comercialización de marcas a nivel mundial. Los criterios de evaluación son los siguientes. Dominio de la marca, lealtad de los clientes, buena voluntad, o sea, los votos de confianza que manifiesta el grupo de referencia de los usuarios, la durabilidad de la herramienta o confiabilidad, la aceptación general de la marca de todos los usuarios. Mi nombre es Marcos Aldarriaga, gracias por su atención. Vamos al ingeniero Marcos Aldarriaga por su exposición. Vemos que Metabo es un producto bastante bueno y creo que está a la altura de las exigencias que requiere mercado en cuanto a lo que es seguridad. Yo en lo personal he visto la marca en diferentes países de la región, siempre han ofrecido a mercados soluciones bastante técnicas y sobre todo en el tema de seguridad, como comentaba, el sistema de muchas veces, el fluido eléctrico, la herramienta queda prendida y si vuelve el fluido eléctrico, automáticamente funciona, puede ocasionar un accidente. El tema de la vibración. Es importante también que lo que ofrece Metabo tenga la menor vibración posible porque el operario está trabajando muchas horas. Entonces, cómo estar con esos taladros que rompen el pavimento, eso también incluye en el tema de la salud del trabajador. Y lo último, me quedó en la mente el tema de las marcas. ¿Qué es lo que está ofreciendo? ¿Cómo Metabo va a enfrentar el mercado peruano tan exigente? ¿Qué es lo que haría Cediza para poder potenciar la marca y ponerla no solo en la mente, sino en el corazón de los usuarios? Porque aquel competidor es bastante fuerte en este rubro. Claro. Muchas gracias. Bueno, Cediza, de la mano con Metabo, como socio estratégico, para posicionarse en el tan exigente mercado peruano. Y como lo mencioné, fue un requisito para Metabo, y creo que también impuesto por nosotros, que nosotros contáramos con un área de servicio post-venta que respaldara la marca. Porque se puede tener el mejor equipo, se puede tener la mejor tecnología, pero si no viene acompañada del área de servicio post-venta, el usuario final, la industria, no se va a sentir acompañada. Este servicio post-venta consta de capacitaciones constantes, que se viene haciendo no solo con Metabo, sino con las diferentes líneas que expiende Cediza. Y en el caso de las herramientas eléctricas, no deja de ser así. Aparte de eso, contamos con el servicio técnico propio y que recorre los distintos puntos de los clientes, por lo menos en las diferentes oficinas regionales con las que consta Cediza, para cumplir con nuestro objetivo. Bueno, Marcos, solicitarte por tu ponencia, muy excelente. Hay una pregunta de Daniel Cifuende, ¿no? Él está muy preocupado, bueno, dice si hay ahora, pues, la evolución, en cuanto a moladoras, él quisiera saber si es que, cómo mejorar, en todo caso, aquellos que usan carbón, ¿no? la tecnología, si está evolucionando, ya que están preocupados, porque siempre se dañan los colectores, ¿no? Entonces, Daniel quiere saber si está haciendo algo, digamos, en este punto, ¿no? La tecnología. Una muy interesante pregunta. Creo que, en verdad, hablar solo de las herramientas a batería me tomaría fácil un día. El desarrollo que dice del tema de los motores con carbones, hay tecnologías que aún son incipientes, se están desarrollando modelos, prototipos, son las conocidas como brushless, existen en el mercado. Lo que no se consigue hasta cierto punto es el equiparar la misma potencia y versatilidad que le pueden dar a comparación de los motores universales de los que consta este tipo de herramientas o con los que se empezó desarrollando. Pero no me sorprendería que de aquí a unos ni cortos dos o tres años ya esta tecnología empiece a entrar con más fuerza. Metabo las tiene en algunos casos, sobre todo con las herramientas a batería, que en algún momento fueron cuestionadas por el tema de la autonomía en campo, pero gracias a un sistema desarrollado por Metabo incrementan el tema de la autonomía y equiparan en gran parte el uso que se les podría dar con cualquier herramienta de cable que hay en el mercado. Gracias. Previamente vamos a leer unas preguntas cortas, ¿no? Hay una que creo que con un sí o no se puede responder. Por ejemplo, Jorge Polo de la empresa Control Mecánico pregunta, ¿el sistema que utiliza Metabo con el disco cuando el disco se traba también funciona con el disco de desbaste? Sí, sí, funciona con mayor rapidez con el disco de corte, pero sí funciona con el disco de desbaste. Permítame, una pregunta también corta, el señor Adrián Heredia de Modasa pregunta, ¿cuál es la vida útil de los carbones de la amoladora con una jornada de trabajo de seis horas diarias? Usualmente con carbones normales son 60 horas. Ahora Metabo ha sacado unos carbones XL que prolongan la vida, o sea, el tiempo de cambio de carbones hasta 120 horas de uso de la herramienta, neta. Bien, Marcos, acá tenemos de Mar Anthony de técnicas metálicas, ¿no? Quiere, bueno, ya creo que lo hemos visto parte de la pregunta, pero quiere que tú mismo sabés la diferencia de Metabo frente a otras marcas. Adicionalmente quisiera agregar una pregunta también de que ellos sepan seleccionar, hemos visto la calidad de los abrasivos. Hoy día en el mercado está compartido de todas las marcas y hay ellos, ¿cómo diferenciar que es una buena calidad? Yo creo que es importante. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué diferencia Metabo de otras marcas? La innovación y que nunca descuide el tema de seguridad acompañado de la confiabilidad, ¿no? Siempre con el tema de costos. La tecnología que tiene desarrollando Metabo alrededor de todos estos puntos es bastante notable porque pueden haber muchos productos en el mercado que sean muy buenos, muy seguros, pero extremadamente inalcanzables porque son caros, pero Metabo siempre está en la búsqueda de encontrar ese punto medio. Y con respecto al tema del uso de abrasivos, es cierto, hoy por hoy, bueno, la industria, el mercado se ha diversificado y existen diferentes calidades de discos abrasivos. Pero son contados los proveedores o fabricantes de discos abrasivos en el mercado que tienen años y siguen dando resultados, que es el caso de toda la línea de abrasivos que vendemos nosotros, que es en la línea Tyrolith, que son de casas austriacas pero hay la diferencia sustancial siempre va a haber en que una marca no tiene ni dos ni tres años en el mercado o en el mundo, sino que siempre hay que investigar un poco más detrás de esa marca qué acompañamiento tiene, cuántos años tiene innovando y hoy con la tecnología que manejamos en el celular estamos a una googleada de ese dato y podemos obtenerlo fácilmente. Gracias. Bien, felicitamos al ingeniero Salda Raga por su exposición y bueno, Seguiza tiene un gran reto en el mercado con esta marca de forma una buena marca en su portafolio que Seguiza tiene acostumbrado a ofrecer al mercado. Felicitaciones. Gracias.